hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a enseñar y mostrar el primer pago que hemos recibido de doge bits free una faucet donde vamos a ganar la criptomoneda dogecoin y que bueno ya podemos demostrar y verificar que la página está pagando y está funcionando perfectamente el pago a través de faucet pay una faucet una micro wallet donde tenemos la opción de solicitar micro pagos es decir pagos prácticamente sin mínimo de cobro y en esta plataforma tenemos el pago de 90 dogecoins aquí lo tenéis a través de faucet pay y la página aquí la tenemos es una página que recomiendo también porque dogecoin es una moneda donde se pueden conseguir con bastante facilidad unidades de la de la moneda al ser tener un valor bastante bajo en el mercado es decir comparado con el bitcoin y como podéis ver aquí tenemos las secciones principales la primera es el faucet el grifo donde tenemos un reclamo como si se tratase de free dogecoin perdón free bitcoin que tenemos una unas números aquí escribimos un captcha lo resolvemos y dependiendo de la cantidad que nos salga ganaremos un bit a 85 bits que es la moneda de la página vamos a resolverlo el botón rojo y normalmente casi siempre va a salir la primera opción porque la del 1 al 89.999 y más opciones que del 90.000 al 99.998 se nos ha creditado un bit y luego tenemos aquí las siguientes opciones aquí en el bits tenemos short links que son acortadores y aquí vamos a ganar 5 bits 3 y aquí al lado lo interesante es que nos dice las veces que podemos utilizar este acortador es decir este utilizamos una vez y se va este dos veces y se va a la tercera vez se va incluso en algunas como en esta hasta seis veces lo cual aquí tenemos un montón de tareas disponibles para ir sumando los dogecoin luego tenemos el siguiente apartado aquí es el de pay to click en este pues ganamos 1 con 80 y puede variar también dependiendo del valor de la moneda dogecoin o lo que se quiera pagar en cada anuncio puede variar la en lo que viene siendo la cantidad que nos pagan tenemos la sección de ofertas en la sección de oferta que tenemos son los muros que podemos aparecer tanto en algunas fauces como en las ptc tan conocidas como pueden ser la de personal y offer toro offers for world one arts y desde aquí la ventaja es que por ejemplo con este muro podemos ganar dogecoins es decir podemos obtener mayor cantidad que las secciones de fauces orling y pay to click y en este apartado podemos hacer encuestas podemos hacer ver a ver más anuncios tareas descarga jugar ya tenemos mucha variedad de tareas no tenemos otra opción aquí que es de lotería pero en este caso no lo recomiendo porque con la lotería lo que podemos hacer es prácticamente casi siempre la mayoría al 99% de las veces es perder dinero porque es muy difícil ganar aquí tenemos ya que hay 1555 tickets utilizados y aún quedan seis días es decir que es bastante complicado ganar siempre está la opción de intentarlo pero ya sabéis que bueno que hay que gastar mucho dinero para poder conseguir tickets nada pues esto es y aquí os muestro el pago es una página muy interesante siempre recomiendo ganar 2g coins que es una moneda fácil de ganar y espero que os haya ayudado toda esta información nos vamos viendo en más vídeos como este en llena tus bolsillos tanto en el canal como en el blog llena tus bolsillos puntocom pasaros por allí que vais a tener un montón de información sobre un montón de páginas pagos tutoriales guías y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós